¿Es con cuento o qué? No sé. El último hombre en pie. El último hombre en pie, mejor. No va a ser. Blando. ¿Me estás chingando? Yo lo dije. A ver si no a tu me guiste. ¿Me echas tú? A tu suerte de cosas. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué suerte? Enójate wey. Igual estoy siento que no pegue con esto. Enójate. Porque esto si va de un culero. Enójate. A ver si se me pega ahí El último hombre pide En la puerta de 10 Salud ¿Qué es lo amante? Me chingó Voy a echar un pedo Ahí en el baño Uno No, bueno En otro video ella también lo había cargado Pero es con descalificación Es con descalificación también O sea que si hacen algo ilegal Ya con eso pierden Muérdele un huevo El culillo de Jaime Escúpele No, no soy proteína No, al baño le estoy diciendo Muy tan reciente el camino Ay, pero él le está pegando No, mira ¿Qué sigues? ¿Qué sigues? Ay, está bien Ya, entonces se lo hicimos Con los antelos ahí ¿Qué se trae? Vete ¿Dónde la aguanta? Sí, va a dar ¿Te vas a hinchar la carne? Sí, es cierto Sí, va a dar ¿Qué se trae? 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 No Ah Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Te tienes que parar Ocho ¿Cuánto tiempo va? Nueve ¿Cuánto tiempo va? Cuatro minutos Más el otro ¡Cálamo! Ay, 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 ay Hasta aquí soy yo Uno Dos Tres Tres ¿Vas a ver? Uno Dos Tres Cuatro Tienes que esperar un buen rato. Cinco. Ocho. No, sí. Nueve. Aguanta tiempo, tiempo. Esto no se puede ver. No se puede ver. A tu sigue. Párate, tranquilo, párate.